Esta semana ha dejado muchos testigos de perfil policial y también cercano al entonces Ministerio del Interior en el juicio al proceso independentista. Han declarado, por ejemplo, el entonces Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, también el entonces delegado de gobierno en Cataluña, Enric Millo, los jefes entonces de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña, Sebastián Trapote y Ángel Gonzalo y sobre todo el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo policial el 1 de octubre. Todos han acusado a los Mossos de Escuadra de haber puesto en marcha un dispositivo insuficiente tanto antes como durante el 1 de octubre con el objetivo, según han dicho, de permitir la consulta ilegal en contra de las órdenes que había dado la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todos también han defendido la actuación que tuvieron Policía Nacional y Guardia Civil ese día asegurando que la única violencia que hubo fue una violencia por parte de algunos votantes que se organizaron, dicen, para repeler la acción de la Policía y la Guardia Civil. En esos casos la actividad generalizada fue mucho más allá de la pasividad, salvo en algunos casos, no recuerdo si fueron 10 u 11, en los que la actividad fue mucho más allá de la pasividad e intentaron construir físicamente la actuación de nuestra propia fuerza llegando a darse situaciones delicadas. Si difícil era entrar, a veces era peor salir, o sea, era más complicado, era más complicado porque evidentemente, como consecuencia de hacer una intervención dentro del centro, pues los ciudadanos que estaban fuera, pues estaban, como si dijéramos, mucho más cabreados, estaban enrabietados y entonces las relaciones eran más violentas. Otro de los testimonios importantes de esta semana ha sido el de Monserrat del Toro, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 13 de Barcelona. Ella estuvo en la Consellería de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017, uno de los puntos clave para la acusación por rebelión que hace la Fiscalía. Monserrat del Toro reconoció que los registros de la operación Anubis se pudieron llevar a cabo, pero también ha dicho que sintió miedo cuando vio a través de una azotea que 60.000 personas protestaban precisamente contra esos registros frente a la Consellería. Ha asegurado también que rechazó las opciones que le dieron tanto la Guardia Civil como los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cusart de abandonar el edificio a través de la puerta principal y a través de un pasillo de voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana y que terminó abandonando el edificio a través de la azotea y a través del edificio cercano, el Teatro Coliseum. Muchas plantas más abajo, era pues un mar de gente que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. Unas afirmaciones que van en contra de lo que han asegurado siempre Jordi Sánchez y Jordi Cusart en este juicio que defienden que los registros no se impidieron y que sí era seguro abandonar el edificio a través del pasillo de voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana. Esta semana también ha dejado testigos en torno a la posible malversación de caudales públicos, empresarios que reconocen que fueron contratados para hacer trabajos de promoción del referéndum pero que finalmente no han cobrado los miles de euros que les dijeron que iban a cobrar. Uno, por ejemplo, ha asegurado que ha perdonado una deuda de 80.000 euros a la Generalitat de Cataluña. Esta semana también ha dejado el testimonio de un alto mando de los Mossos de Escuadra. En ese momento, jefe de información de la Policía Autonómica Catalana, Manel Castelví, que ha reconocido que ha revelado que tres días antes del referéndum avisó personalmente a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y también a Joaquín Forn del peligro que entrañaba permitir que se celebrase la cita del 1 de octubre, del peligro de brotes violentos o de disturbios que habían permitido la celebración del referéndum. La respuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña, según dijo Castelví, este jueves fue que entendía su postura pero que iban a celebrar el referéndum porque tenían un mandato popular. Nosotros lo que hicimos allá es dejar bien claro que nosotros actuaríamos en cumplimiento de ese auto. Se les había dicho cuál sería la situación y la respuesta que recibimos por parte del gobierno o por el, en este caso, quien cerró la reunión fue el presidente Puigdemont es que, vamos, salimos ahí convencidos de que se iba a realizar. Manuel Castelví también hizo autocrítica asegurando que el dispositivo conjunto de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra fue insuficiente. Su declaración seguirá el lunes con las preguntas del mayor interesado en sus explicaciones, Joaquín Forn, el ex conseller de interior de quien dijo que ese día se puso del lado del gobierno y no de los altos mandos policiales. La semana que viene también está previsto que testifique el jueves por la tarde uno de los grandes protagonistas de las declaraciones de estas últimas semanas, el ex mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, que no tiene por qué declarar porque está imputado por los mismos hechos en otra causa, en la Audiencia Nacional.